Hola amigos, vamos a cambiar la manguera de combustible de una Steel 025. Primero quitamos la tapa superior donde nos encontramos con el filtro de aire. Sacamos ambos tornillos y extraemos el filtro. Luego retiramos las tuercas que sujetan al carburador. Debemos sacar la varilla del acelerador. Y luego la del cebador. Ahora ya tenemos liberado el carburador para quitarlo. Manguera de Steel 250, también le sirve al acero 25. Colocamos la manguera en su lugar, haciendo que selle completamente. Podemos ayudarnos desde arriba con un destornillador, o desde abajo con una pinza. ¡Gracias! 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 Una vez seguros de que calzo perfecto, comenzamos nuevamente el armado a la inversa. Colocamos el carburador. Conectamos ambas varillas. ¡Gracias! 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 Ponemos nuevamente el filtro de aire y atornillamos. Y finalizamos poniendo la tapa superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!